Dios Espíritu Santo, llega por nosotros. Por eso venimos, por eso cantamos, por eso le amamos y le alabamos. Por eso le amamos y le alabamos. Una fiesta diferente. Es una tradición histórica que no podemos dejar perder. Somos un pueblo eminentemente agrícola, por lo tanto hay que enviar a San Marcos un día especial para bendecir, predecir buena cosecha y a partir de ahí pasarlo en compañía, los amigos y disfrutar del día que parece ser que nos va a acompañar. Durante todo el día y seguro durante toda la noche, yo creo que estaremos rondando a las mil personas las que se reunirán en torno al Parque San Marcos, un sitio que poco a poco vamos habilitando de cada día mejor, un sitio diferente, un sitio único, un sitio que conlleva poder disfrutar de un día agradable, un día de familia, un día en compañía, un día de peña y un día de campo. Este entorno también se hizo pensando en todas las personas que pudieran venir a la reserva natural de la asalada para que pudieran dejar de vehículo, para que pudieran comer, para que pudieran disfrutar y de aquí se pudieran desplazar a ver un entorno único, diferente, en toda Europa occidental. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!